A gozar este rico mambo A gozar este rico mambo Que bueno, que bueno baila tu mambo A gozar este rico mambo A gozar, a gozar, a gozar mi mambo A gozar este rico mambo A gozar, a gozar, a gozar baila A gozar este rico mambo, a gozar, pero baila mi mambo A gozar este rico mambo, a gozar, pero baila mi mambo A gozar este rico mambo, a gozar, pero baila mi mambo A gozar, a gozar, a gozar, a gozar A gozar, a gozar, a gozar, a gozar A gozar, a gozar, a gozar, a gozar Vamos rumuero, que la lupa ya va a empezar Vamos rumuero, que la lupa ya va a empezar Vamos rumuero, que la lupa ya va a empezar Vamos rumuero, que la lupa ya va a empezar Vamos rumuero, que la lupa ya va a empezar Vamos rumuero, que la lupa ya va a empezar Vamos rumuero, que la lupa ya va a empezar Vamos rumuero, que la lupa ya va a empezar Vamos rumuero, que la lupa ya va a empezar Vamos rumuero, que la lupa ya va a empezar Vamos con que lo que la rumba ya va a empezar Vamos con que lo que la rumba ya va a empezar Vamos con que lo que la rumba ya va a empezar Vamos con que lo que la rumba ya va a empezar Vamos con que lo que la rumba ya va a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 Pa'lante, 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 montito fuerte, pa'lante, dice la gente, pa'lante, 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 pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar y bailar, pa'lante, y tú verás. Arribatito, pa'lante, siempre pa'lante, y dite. Arribatito. 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 Mi pachanga, saquen los pañuelos pa' bailar pachanga Mi pachanga, mi pachanga, mi pachanga Mi pachanga, mi pachanga, mi pachanga A caballo, a caballo, a caballo A caballo, a caballo, a caballo, a caballo A caballo, a caballo, a caballo Acaba yo, acaba yo Acaba yo, acaba yo Acaba yo, acaba yo Acaba yo, acaba yo Acaba yo Acaba yo, 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 acaba yo Acaba yo Acaba yo Acaba yo Acaba yo ¡Gracias por ver! 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 Le zombe el mango Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Ese bloque estaba roto, que lo pague Lucifer Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael En el platito de Ofelia, yo también quiero comer Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Linda melodía Ofelia, para que arregles tu plato ¡Qué rico! En ese plato quiero comer Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael En el platito de Ofelia, yo también quiero comer Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael Pancho tuvo que pagar lo que rompió Rafael ¡Pata! ¡It's pata pata time! Te vamos a vacilar, pata pata Ven, ven, vete a vacilar, pata pata Pollito mira para allá, pata pata Ven, quiero yo gozar, pata pata Vamos a bailar, pata pata Ven, ven, vete a vacilar, pata pata Ven, quiero yo gozar, pata pata Ven, vamos a bailar, pata pata Ahí la ma, ahí la ma 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 Ahí la ma Ahí la ma Venga, venga Y dale, dale, dale A ver, María, esa vieja está chata Mira cómo tira la pata 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 Eh, vamos a vacilar, pata pata Eh, vete para acá, pata pata Pollito lindo para allá, pata pata Ven, vamos a bailar, pata pata Ven, vamos a bailar, pata pata Ven, ven, vete a vacilar, pata pata Ven, 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 vete a vacilar, pata pata Ven, vete a vacilar, pata pata Mira para acá, pata pata Ay, na ma Ay, na ma ¡Ay, na, ma, ay, na, ma! ¡Ay, na, ma, ma, ma! Saca tu mujer bandolero, saca la pasión Saca tu mujer bandolero, saca la pasión Tú siempre estás comentando que la quieres de verdad Pero mira, no te quites, sacala, sacala, sacala pasión Saca tu mujer bandolero, sacala, 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 sacala ¡Gracias! 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 Mi chiquita va a gozar Con bebe y cha 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 Mi chiquita va a gozar Con bebe y cha 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 Mi chiquita no es bobita Ella sabe lo que le gusta bailar Cuando sale para el baile Ella pide nada más que cha 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 Como baila, como goza Con el ritmo que la pone a guarachar Mi chiquita no es bobita Ella sabe lo que le gusta bailar Pero yo cuando salgo a bailar Y al oír el tambor no es picar Se me olvida el cha cha Y me pongo a gritar Suena el tambor que yo quiero bebe Si se puede, yo quisiera Que nos toquen un poquito de bebe Mi chiquita no es bobita Ella goza con bebe y cha 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 Mi chiquita va a gozar Con bebe y cha 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 Mi chiquita va a gozar Con bebe y cha 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 Mi chiquita va a gozar Con bebe y cha 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 Mi chiquita va a gozar Con bebe y cha 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 Con bebe y cha 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 Mi chiquita va a gozar Con bebe y cha 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 Mi chiquita va a gozar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo vivía con mi amor Al lado de un bonito palomar Pero que al lado de un bonito palomar No me pude contener Oye, pollo Y le tuve que cantar Mambo, bolero y danzo A mi lindo palomar A mi lindo palomar A mi lindo palomar Vuela para aquí, vuela para allá palomar A mi lindo palomar Palomar, voy a bailar A mi lindo palomar Si me tocan este timbar A mi lindo palomar Pa, pa, tan, pa, pa, tan, pa, tan, pa, tan, pa, tan, pa, tan, pa, tan Buena, 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 mi lindo paloma, buena, 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 paloma, venga, mi lindo paloma, pelotito fuerte se va a inspirar, mi lindo paloma, putan, putan, papatán, papatán, mi lindo paloma. ¡Ahí! 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 Miren este ritmo que tiene el sandunga, el cha-cha-cha, el cha-cha-cha, el cha-cha-cha. Oye bien como dice. Miren este ritmo que tiene el sandunga. El cha-cha-cha, el cha-cha-cha, el cha-cha-cha. Oye bien como dice. Baila este ritmo que tiene rareza. 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 Baila este ritmo que tiene el cha-cha-cha. Baila este ritmo que tiene rica. Baila este ritmo que tiene el cha-cha-cha. Música ¿Qué será mi china? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mi fiesta? ¿Qué es lo que tiene mi cha-cha-cha? Música ¿Qué será mi china? ¿Qué será mulata? ¿Qué será mi fiesta? ¿Qué es lo que tiene mi cha-cha-cha? Música China, fiesta, mulata ¿Qué será? Música China, fiesta, ven baila ya-ya-ya China, fiesta, mulata ¿Qué será? China, fiesta, ven baila ya-ya-ya Música China, fiesta, mulata ¿Qué será? China, fiesta, ven baila ya-ya-ya-ya talking China, fiesta, ven привозможно Ay cariño, ay cariño, si vieras como estoy desesperado por tu ausencia, soñando a cada instante con la luz de tu presencia, llamándote en mis noches y llorando como un niño. Ay cariño, ay cariño, tú sabes que mi culpa es adorarte con exceso. Si es cierto como dicen que el pecado tiene un precio, que te lo estoy pagando por quererte. Ay cariño, ay cariño, ven. Ven, mi cariñito bueno, pero mi cariño, ven. Ven y dame, 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 dame todo tu querer. Ay cariño, ven. Ven, 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 ven. Ay cariño, ven. Que rica cosa buena, cariñito, pero mira, nena, linda, ven. Hay cariño, ven. ¡Suscríbete al canal! 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 Baila, bósta la mulata, que es Baila, bósta la mulata, que es Vengan los rumberos y todos los someros La rumba se colomó Que venga la lumpera Oye mi guajeo, que rico, que bueno Oye mi guajeo, que rico, que bueno Oye lumpero Con guajera, con guajua, con rumba, con guacharrón Oye mi guajua, con guajua, con guajua, con guajua Oye mi guajua, con guajua, con guajua, con rumba, con guacharrón Oye mi guajua, con guajua, con guajua Oye mi guajua, con guajua, con guajua, con guajua, con guajua Generación del ochenta, bailen mi guajua Generación del ochenta, bailen mi guajua Cuando yo me criaba, en el barrio de Beretaz Los muchachos decían, que yo no estaba en la guajua Vengan todos a bailar Generación del ochenta, bailen mi guajua Esto mamita se ha puesto bueno, con chico y su tango, su tango Generación del ochenta, bailen mi guajua Pico Puente, el rey de los cueros Trabajero, hay que quitarse el sombrero Generación del ochenta, bailen mi guajua Lo goza, lo goza, todo el mundo entero Oye mi guajua, con guajua Generación del ochenta, bailen mi guajua Nadie comprende lo que gozo yo Cuando Pico Puente toca los cueros Generación del ochenta, bailen mi guajua No es tercero ni segundo Tito Puente siempre será el primero Replica el timbal Replica el timbal Tú eres con cueros, Tito Puente Replica el timbal Replica el timbal Cuatro Madrid Star Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llora corazón, corazón llora. Llora corazón, corazón llora. Cuando llora el corazón es porque lo han traicionado y el cariño le han robado. Pobrecito corazón, yo comprendo tu sufrir. Yo sé bien que tú la quieres y ella no te quiere a ti. Corazón entristecido, ¿por qué lloras por esa ingrata? Si ella nunca te ha querido, ni porque la pasión me mata. Porque llora corazón. No te ha querido, ni porque la pasión me mata. No te ha querido, ni porque la pasión me mata. Oye mi ritmo sabroso para bailar, para gozar. 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 Oye mi ritmo sabroso, para bailar, para gozar ¡Viva! ¡Ajera! ¡Viva! ¡Ajera! ¡Viva! ¡Ajera! 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 ¡Gracias! 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 Vamos rumberos que la rumba ya va a empezar Vamos rumberos que la rumba ya va a empezar Vamos rumberos que la rumba ya va a empezar Vamos rumberos que la rumba ya va a empezar Vamos rumberos que la rumba ya va a empezar Vamos rumberos que la rumba ya va a empezar Vamos rumberos que la rumba ya va a empezar Vamos ponguero que la rumba ya va a empezar Vamos primero que la rumba ya va a empezar Vamos primero que la rumba ya va a empezar La rumba ya va a empezar La rumba ya va a empezar Arráncate esos besos Que se quedaron como perlas de luna O de rocío en tus labios de fuego Que me besaron Olvídame si puedes Puedes decirle al mundo Que tus amores Son de una vida breve Arráncate si puedes Este amor mío Olvídame si puedes Te desafío Te desafío Puedes decirle al mundo Que tus amores Son de una vida breve Arráncate si puedes Este amor mío Olvídame si puedes Te desafío Te desafío Te desafío Te desafío Te desafío This is a treat baby, TV's treat This is where it's at, yeah Do that grouper thing I like it, ha Did you miss Gather round you children Yeah, come on kids Listen to the beat Dig the sounds you children Let it move your feet It's a new creation From our Latin land Now here's a demonstration From the Tito Puente band Yeah, go! All right now If you feel excitement Running through your spine Then you know what I meant That I wasn't lying When I said rhythm Really can't defeat So set yourself up children For a TV tree All right, let's go kids Alelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Rico pa' gozar Pa' gozar, pa' gozar Rico pa' gozar Y allá va Pa' gozar I'm gonna see baby Hi I'm gonna be baby T-P-Tree 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 ¡Gracias por ver el video! Aurea Jungle 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.